la ruta unas 73 rutas o sea cada cada ruta una noche y tenía unos 40 días por imponderables o sea el total fueron 115 días y bueno ahí lo que ven es el relief los recorridos que voy haciendo tuve una buena experiencia y en paraná en la isla puente hay justamente es eso en la puente a ver cuéntenos me ofrecieron yo iba al náutico de paraná era lo habitual donde creo que llegan todos sí y aparecieron dos callaquistas y me ofrecieron el club de pescadores y bueno como que porque no claro y estuvo un rato o sea que estuvo un rato una noche el refugio de los pescadores para dormir dormir bajo techo bien bien fuimos fuimos buenos anfitriones los los paranaenses entonces y cuéntenme si yo creo que cuando uno viaja solo hay su realidad uno te ven quemado te ven que algo algo necesitas hace tiempo que estás en el agua y si lo primero que te preguntan qué necesita respecto yo decía no lo de las quemas en las islas los incendios usted fue un testigo de lo que fue sucediendo fue doloroso y porque es entre ríos está plano plano parece un billar está quemada nos describe lo que vio y si eso no hay monte el monte tiene un monte un monte bajo tiene 20 años un monte alto tiene el doble y no hay no hay en el humedal es plano solo hay camalotes todo tapeado de hecho la laguna grande no la pude cruzar la entré por tres lados la recalde tampoco tuve que bajar hasta el canal de servicio el río victoria que se dragó para hacer el vial tiene partes que no puede pasar con el kayak que son 15 centímetros claro la bajante del río también complicó su trayecto sin duda no eso ni hablar o sea está claro que faltaba un metro y por lo menos claro pero viste hay que por lo menos agarrar la pala porque si no no transita nadie